Hoy te veo preciosa vida Mucho más que nunca No sé qué decirte, no esperaba verte Tan hermosa y linda Sé que no has pasado tus mejores años Que tratar de amar ha sido en vano Yo tampoco he sido muy afortunado Muy pronto me amaron, pronto abandonaron No me vuelvo a alejar Ni un segundo de ti Tantos años viviendo sin fe Tengo a despedir Hoy no pienso en más Que no sé a tener Cada noche un abrazo Y quererme después Cómo pasa el tiempo, amiga Cómo pasa esta vida Hagamos un sueño De cada momento Y que el sueño sea Todo nuestro tiempo No me vuelvo a alejar Ni un segundo de ti Tantos años viviendo sin fe Y quererme no es vivir Y quererme no es vivir ¡Gracias! ¡Gracias!